Hola amigos de Tecu Madrid, hoy he quedado con una de las artistas... ...que más se están vendiendo en este 2012... ...y lo he hecho aquí, en un lugar nacido en 1911, en el Villarrosa... ...hoy me voy por Madrid con India Martínez. India, ¿qué te parece este sitio al que te he traído, tan bonito, el Villarrosa de Madrid? Me encanta, me da una buena sensación, unas vibraciones... ...yo creo que aquí se han vivido muchos momentos importantes y flamencos. Momentos flamenquitos, eso te iba a decir. Sí, sí, yo nada más entrar te he dicho que aquí ha cantado Camarón, ¿qué sí? Lo ha reconocido enseguida, además. Y me han dicho, sí, 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 yo ves, no me equivocaba. Me encanta este sitio, ¿eh? Es precioso, uno de los sitios más bonitos de Madrid. India, muchos te están conociendo ahora con este trabajo, pero llevas mucho tiempo en la música. De hecho, ya grabaste algún disco y de repente decidiste romper con la vida que llevabas... ...y te viniste a esta ciudad, a Madrid. Sí, sí. ¿Qué te dio Madrid? Pues me ha ayudado a reinventarme, a conocerme a mí misma... ...porque allí en Andalucía, pues bueno, está bien, te acomodas mucho también... ...y pierdes un poco esa rutina de trabajo que hay que tener, de vez en cuando, claro... ...y el solecito y la playita al lado, pues... ...que quieres, pues te acostumbras. Pero, no, bueno, a mí me ayudó muchísimo porque yo lo que hice fue reconocer que tenía... ...que pasaba algo, que había algún problema porque las cosas no iban como yo quería que fuesen. Y tomé la decisión de romper con la discográfica, con el manager, romper todo el tipo de relación que tenía hasta ese momento... ...incluso dejando a mi familia atrás, ¿no? Y me vine sola a seguir estudiando y seguir preparándome. Y me vine aquí a Madrid y he estado un año, pues, estudiando muchísimas horas a la semana durante un año. Y me ha venido súper bien. Seguro que hay muchos lugares del centro que te gustan. Pero igual es que enamoras siempre, ¿no? Sí, sí, bueno, el parque este de Los Rosales, me encanta, me encantó estar por allí de vez en cuando. Si me parece un sitio así súper romántico, por ejemplo, me trae muy buenos recuerdos siempre a Madrid y me aporta. Pues nada, India, me están entrando a mí ganas de que nos cantes a todos nuestros amigos a mí. Cantamos un poquito y después brindamos, ¿vale? Por supuesto. Por ti, ¿vale? Venga, que nos cantas. Mira, yo te estaba diciendo que estando aquí, lo que me apetece cantar son unas seguirillas, por ejemplo. Sí, venga, lo que tú quieras. No, no, pero te voy a cantar la canción del disco, ¿vale? Y ya en otro momento voy a cantar eso. Vale. Vale. Venga. Camino y camino, pero no levanto el vuelo, levanto un castillo de ilusiones y sueños con mi mano sola en mi silencio. Y volar, ya acariciar el cielo con mi mano y olvidar mi dolor, inventar horizonte nuevo. Y cantar, ya está romper mi voz, gritando y vencer al amor, y vencer al amor. Qué bonito, India. Bueno, que vamos a brindar, pero vamos a brindar por ti, ¿eh? Y porque vosotros estamos tan bonitas. Gracias a ti. Un placer, India. Por vosotros. Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste, pero nunca estaba.